Bueno, es un mito de sentimiento, contento por volver a marcar goles, pero aún no conforme como puede sacar mi segundo gol ahí, porque yo no podía dormir anoche mirando las imágenes que mandaron para mí. Yo sé que no es por árbitro quien está en campo, porque el VAR llama, pero no puede, no puede. Fue ahí para buscar los tres puntos, jugamos para ganar y nos sacaron dos puntos, esa es la verdad. Pero contento por este momento, sabemos que sábado tenemos una partida muy difícil y queremos ganar. Miguel, buenos días. A ver cómo les pone a ustedes, después de estar en una situación crítica al principio del campeonato, hoy estar ahí prendido, no puede tratar de luchar por un torneo internacional. Sí, es muy contento para nosotros, yo creo que para la hinchada también, para usted, para la prensa, porque empezamos en enero, ya 5 de enero, y todos nos daban como muertos, y normal por la situación que estábamos, pero sábado podemos entrar ahí en una competición internacional. Yo tengo ese objetivo personal, que quiero dejar a Wilson ahí, o Sudamericana, o Libertadores, y llevamos lo pelo para la hinchada, está lleno ahí o Capriles, porque va a ser un día lindo, y esperamos conquistar los tres puntos. Miguel, buen día. Buen día. Escucho hablar de un sueño de clasificar a Sudamericana, esto implica el... A principio de año la situación no era fácil para nadie, ¿no? La crítica hacia ti también. Hoy dan ganas de quedarse más que antes. Miguel, te pregunto porque tu contrato termina en junio, estamos ya poco tiempo, lo has hablado con los dirigentes, con lo que decías, no quiero clasificar a Sudamericana. No, mi contrato termina el 31 de mayo, entonces es sábado mi última partida acá, y yo tengo ese objetivo personal, y yo quiero dejar a Wilson ahí en una competición internacional. En cuanto a llegar acá, voy a jugar con mucha voluntad, garra, determinación, porque es un sueño jugar acá, y yo tengo muchas ganas de colocar a Wilson donde tiene que estar, a disputar el torneo internacional, ser campeón. Entonces, las críticas son normales, yo entiendo, yo entiendo ahora que todos quieren que me quede, ahora me cambió todo, pero yo quiero hacer esa última partida de Capelis ahí, hacer gol, ganar, y colocar a Wilson donde tiene que estar. ¿Hablaste con los dirigentes para quedarte o no? No, no, no hablé de nada. Yo estoy enfocado en el partido de sábado, mi última partida acá, y quiero hacer de esta última partida, una partida inexclusiva, un partido a hacer alegría para el hinchado, y podemos ganar estos tres puntos, que será tan importante para nosotros. Miguel, buen día. En lo personal, ¿cómo has vivido tu situación personal? Te digo, porque has sufrido mucha crítica del hincha, después ya de este buen momento que estás viviendo, en lo personal, con la familia, ¿cómo se han vivido todos estos momentos? Bueno, fútbol es lindo por eso, porque usted puede cambiar una situación en un día, una semana. Como hablé, la crítica en fútbol es normal, yo sé que soy figura pública, entonces, si no hago gol, soy el peor jugador del mundo, y si hago gol, soy el mejor. Yo hablé después de la partida de Real, una cosa que Cristian Díaz habló espectacular, porque si nosotros perdemos, nosotros no somos la peor equipo del mundo, y si ganamos, no somos la mejor. Entonces, hay que tener ese equilibrio emocional también. Claro que estoy contento por lo que está pasando acá ahora, cambió todo. Y yo creo que, yo creo no, estoy seguro que a final de año vamos, el Wilstomers va a estar donde tiene que estar, que es una competencia internacional, y quién sabe también podamos ser campeón de alguna cosa. ¿Cantigo, en la equipe? No sé, no sé, tenemos, ¿qué abrí? Mi contacto termina ahora, 31 de maio, en cuanto se vea acá, yo quiero disfrutar estos últimos días que estoy acá, son hoy 22, entonces, son nueve días que tengo para disfrutar de este equipo tan lindo, de una hinchada, yo ya abrí eso y volto a repetir, la mejor hinchada de Bolivia, no tiene comparación con el otro equipo, entonces, estoy muy feliz acá, la ciudad es espectacular también. En cuanto se vea acá, yo quiero hacer esta hinchada feliz, porque eso me deja mucho emocionado. ¿Tú quieres quedarte en esta semana? Mira, yo no quiero hablar si voy a quedar o no, hasta porque puedes cambiar un poco el foco de partido, yo quiero hablar del partido de sábado, que va a ser muy difícil para nosotros, pero yo espero que sábado ahí pueda ser una linda fiesta, si es mi último partido no, no sé, pero yo voy a estar con muchas ganas para salir con 3 puntos ahí. Y sobre el final, se abrió el arco, fuiste figura, con festejo y sin lesión, ¿no? Ah, eso es verdad, sin lesión, es verdad. Un motivo más de celebración, de verdad. Pero bien, contento y vamos a seguir adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!